hola traders bienvenidos a otra entrevista de rocket 21 hoy estoy con waldo él es de aquí de miami y él ha estado con rockets cuatro meses sí aproximadamente cuatro o cinco meses ok cuéntanos un poquito de tu historia cómo escuchaste de nosotros cómo ha sido tu experiencia bueno yo soy de argentina vivo en miami hace como tres años aproximadamente y en un momento se empezó a hablar mucho de rock que mucho de rock que de las competencias sebastián que lo nombraba mucho y me uní cuando empezaron la primera competencia participé de la competencia y empecé a ver la empresa más más de cerca a investigar y me gustó mucho la propuesta y los precios que tenían en los challenge y empecé a trabajar con ellos compré mi primer challenge de 50.000 y cómo te fue con esa cuenta cómo te fue en la competencia una competencia bueno no me fue muy bien era mucha gente muchos traders muy bueno entonces no terminé en un buen ranking pero me sirvió mucho para estar ahí en metido en eso y después cuando compré la cuenta del challenge me fue bien fue bien lo pude pasar bien la fase 1 en el tiempo en el tiempo correcto y la fase 2 me tomó menos tiempo entonces me fondé en un poquito menos de dos meses estuve fondeado que bueno y cuántos años llevas trading en trading tres años en trading tres años anteriormente tuve challenge con otras compañías llegué a pasar una prueba de fondeo pero no pude retirar cuando llegó el momento de retirar de las emociones y todos me jugaron en contra y terminé quemando esa cuenta ella fondeada entonces no no pude retirar y me seguí preparando seguí estudiando seguí esforzándome y cuando apareció roque ya me sentía listo para para volver a tomar otra prueba cuéntame de tu historia tu trayecto cuando empezaste su trading y ahora cómo cómo has podido lograr a llegar a ser pondeado y rentable yo cuando empecé fue en la pandemia más o menos en marzo del 2020 ya venía viendo el tema del trading y me lo venían ofreciendo esas esas academias un poco piramidales y nunca me terminaba de convencer bien pero me gustaba mucho el tema y los gráficos y todo eso y cuando empezó la pandemia que parecía que bueno iba a tener mucho tiempo libre ahí fue que me terminé de decidir y me metía al mundo del trade empecé a estudiar pero empecé a hacer opciones binarias y estuvo unos meses haciendo opciones binarias a veces ganaba a veces perdía lo tomaba más como como un casino y apuestas porque era cosa de minutos ganar 100 dólares o perder 100 dólares y bueno lo hice unos meses y después descubrí forex y cuando descubrí forex ahí empecé a estudiar y a tomarlo más en serio yo también empecé con options y también cambié a forex porque decidiste que forex era para ti decidí que forex era para mí en un grupo con otros amigos y otros estudiantes de esta misma academia que estuvo unos meses y todos estaban pasando a forex entonces cuando me lo mostraron y vi bien cómo era vi los riesgos beneficios porque en opciones tenías menos de uno a uno el riesgo beneficio porque por ahí arriesgaba 100 y ganabas 80 o 75 y en forex me mostraron que arriesgabas 1 y ganabas 2 o ganabas 3 entonces empecé a introducirme y empecé a estudiar un poco más y a verlo más de cerca y estuve practicando con cuenta demo unos meses y después el dinero que tenía en opciones lo pasé a forex a un broker de forex ok entonces tú empezaste con tu propio capital y después escuchaste de las cuentas de fondeo sí empecé con mi propio capital y teníamos como un líder en el grupo que era el que más experiencia tenía y nos decía que estudiamos mucho que nos preparemos para para fondearnos y nosotros no sabíamos bien que era eso y como ya lo había dicho varias veces y una vez le pregunté che qué es eso que dicen de fondearse de estudiar mucho y ahí me comentó me comentó lo que era que tenías unas ciertas pruebas donde vos pagabas una prueba y si cumplías todos los requisitos en el tiempo indicado te daban un capital importante para manejar y era un capital que por ahí nosotros no podemos tener o en mucho tiempo ahorrando por ahí lo podemos tener y ahí fue que me hizo el clic y empecé a estudiar y a tratar de cumplir los requisitos de las pruebas de fondeo ok ¿cómo fue tu estrategia? ¿qué estrategia usas para hacer tu cuenta de fondeo y para mantener tu cuenta de fondeo? ¿cuántas veces te han pagado con los fondeos? en los fondeos con Rocket hice cuatro retiros y mi estrategia es Smart Money uso me gusta marcar zonas de oferta de demanda y dentro de esa zona esperar alguna confirmación en 15 o 5 minutos y ahí tomar el trade ok ¿y tú qué operas? ¿qué currency o commodity o índices operas? tengo dos pares principales que es el euro dólar y el oro y tengo como dos pares medios correlacionados que me gusta verlos que es el dólar estadounidense contra el franco suizo el USD SHF y el USD YEN ok entonces ¿cómo has hecho para mantener tu cuenta entonces? porque poder hacer cuatro retiros con la misma cuenta ¿qué size es la cuenta? ¿qué tamaño es la cuenta? el tamaño de la cuenta es de 50.000 y me gusta mantener el riesgo bajo operar un 0.50% de la cuenta un bajo riesgo y tomo una operación por día máximo si veo algo muy bien dos dos operaciones que sería un total de 1% pero casi siempre es solo una operación por día y al 0.50% entonces es bastante difícil quemar una cuenta así al bajo riesgo en el lado de las emociones y la mentalidad ¿cómo has superado pronto cualquier? porque tú sabes que aquí hay altas y bajas ¿cómo has hecho para superar tu mentalidad? ¿qué le podrías decir a un trader empezando o que tenga preguntas? ¿qué le dirías a un trader? y yo creo que la mentalidad juega un rol muy muy importante en esta profesión porque yo creo que empecé a ser rentable cuando empecé a dedicar más tiempo a la mentalidad a la paciencia y como más tiempo al trader y no tanto al trading porque yo estaba todo el día mirando los gráficos encontraba oportunidades y todo pero si no tenés la mentalidad correcta no sirve las dos cosas van de la mano pero la mentalidad creo que es más importante la psicología saber respetar el plan de trading saber perder porque pérdidas va a haber siempre pero hay que saber aceptarlas y saber cerrar la computadora y seguir a hacer otra cosa leer o ejercicio o lo que tengas que hacer pero no embroncarte con el mercado o tratar de recuperar eso hay que respetar mucho el plan de trading y la mentalidad es muy importante tú me dijiste que has estado en eventos de Rockets y has conocido a uno de nuestros líderes cuéntanos de tu experiencia con ellos qué te ha gustado y por qué los sigues tuve la oportunidad de estar muy cerca de ellos en el giveaway del Lamborghini en Miami estuve ahí atrás del escenario con ellos y la verdad que se los ven muy buenas personas hablan con vos como si fueran un amigo y te aconsejan y charlan pasé un muy lindo momento y nada, siempre están aportando valor a la comunidad, a los traders me sirvió mucho porque estuve de cerca y vi que es todo real que no son redes sociales o que no es todo real el trading existe el dinero está solo hay que saber hay que saber hacerlo y como te digo la mentalidad hay que tener la mentalidad correcta y nada seguir los pasos de lo que ya lo hacen y lo que lo saben hacer como los chicos me encanta bueno Waldo muchas gracias por tu tiempo te agradecemos mucho por formar parte de la comunidad de Rocket esperamos escuchar más de ti y nos vemos en la próxima bueno Angie muchas gracias a vos también por tu tiempo y por ser parte de Rocket 21 muchas gracias bueno Rocket 21 to the moon